Hola, soy Concepción Chamorro y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho Privado, la cual está comprendida dentro del Plan de Estudios del Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios Semipresencial. Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo curso primer cuatrimestre y a la que corresponden seis créditos ECTS. La asignatura de Derecho Privado se divide en dos bloques temáticos diferenciados pero conexos que se corresponden con competencias de dos áreas de conocimiento, Derecho Civil y Derecho Mercantil. El objeto de la asignatura es el estudio de los contenidos básicos de ambas ramas, de modo que se puedan identificar las fuentes propias de una y otra y se comprendan los aspectos jurídicos relativos a la gestión empresarial. Tras el estudio de la asignatura, el alumno estará preparado para identificar problemas jurídicos empresariales y sus posibles vías de solución. Dentro del bloque de Derecho Civil estudiaremos las fuentes del Derecho Civil, la significación de la norma jurídica, la relación jurídica obligatoria, aspectos relacionados con la tenencia y titularidad de los bienes, las bases del derecho de familia y del derecho de sucesiones. En el bloque del Derecho Mercantil nos detendremos en la evolución, el concepto y fuentes propias del Derecho Mercantil, el empresario y la empresa, distinguiendo las clases de empresario y el contenido de la posición jurídica de empresario. Veremos también las sociedades de capital y el registro mercantil. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente y en la guía de estudios, cuya lectura es obligatoria, encontrarás información específica sobre todas las actividades de la asignatura, así como sobre los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último aspecto encuentras también todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña evaluación. Al iniciar las clases utilizaremos el apartado contenidos de manera continua para llevar a cabo todas las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema que serán publicados cada semana. A lo largo de todo el cuatrimestre quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentras en la página principal de la asignatura. Al comienzo del curso realizaré también una videoconferencia de bienvenida donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Tutorías. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online, bien mediante chat o bien mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pastaña profesor en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Video clases. A lo largo del curso celebraremos varias video clases online en las que se explicará un tema concreto y a las que podrás asistir virtualmente. Las sesiones quedarán grabadas para que puedan ser visualizadas por todos los alumnos en cualquier momento. Me alegra mucho que estés cursando este grado. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho Privado. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos pronto.